A mí realmente esto me parece que es un riesgo brutal para la libertad de expresión, sobre todo porque volvemos otra vez a tiempos pasados, esos tiempos en los que se ponían por encima los derechos de autor, por encima de la libertad de expresión y por tanto de la libertad de información. El hecho de que haya una censura previa ya da mucho miedito, como periodista y como usuario de Internet. Y el hecho de que se asigne la responsabilidad a las grandes plataformas de filtrar el contenido que van a mostrar, da doble miedo, porque en función de qué criterio van las plataformas a determinar cuál es el contenido válido para un usuario o no. En función de qué, en términos económicos va a ser, o sea la clave va a ser económica, en función de lo que les cueste aplicar ese filtrado, por tanto, qué tipo de información vamos a tener y a qué tipo de información vamos a poder tener acceso. Complicado. 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 Complicado.